Sin fronteras con Reina Luna La herida está abierta, tras la tragedia en el camión de la muerte donde perdieron la vida varios indocumentados y sin embargo, el hambre, la desesperación y el deseo de una vida mejor puede más para esos inmigrantes centroamericanos encontrados por cierre de edición este martes en un albergue en Reynosa, México Pase lo que pase, yo quiero ir a Estados Unidos Este hondureño tiene bien clara una cosa, no se rendirá hasta llegar y trabajar duro en los Estados Unidos no solo para ayudar a sus padres y hermanos sino hasta a sus tíos Su paisano Gustavo no piensa diferente, si ya ha corrido un camino de espinas al salir de Honduras, este no es el momento de detenerse Es que todos los días que venimos de abajo los recamos, viene arriesgando la vida uno Cuando viene en el tren y todo eso, viene arriesgando la vida Los migrantes están bien enterados de lo que pasó en San Antonio, Texas Saben de los riesgos que corren, entienden que a cruzar el río pueden morir o incluso quedarse en el camino Pero la decisión está tomada y seguirán encomendándose a su dios como este guatemalteco Si, si, miré las noticias que se ahogaron en un trailer Y aún así tú te quieres ir Pues yo tengo mucha fe en dios que primeramente dios que voy a pasar para el otro lado Por lograr su sueño estos inmigrantes están dispuestos a todo hasta perder su propia vida Desde Reynosa, Tamaulipas, México, Reina Luna Pedimos su apoyo para encontrar a Yencio Omar Carmona, desaparecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo de 2017 Cuando cruzaba ilegalmente hacia Texas y sabe de él, informe a Sin Fronteras Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas por Estrella TV En el canal 23.2 ID y 811 Cable Pero usted puede vernos también en redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras Saludamos con gusto a nuestros televidentes de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas Y por supuesto en el sur de Texas a donde llegamos a través de la televisión abierta Lo dejo con el clima, está usted bien informado Buenos días Texas, buenos días Tamaulipas Gracias por ver el video